Aunque también pensemos un poco en el presidente. Imagínense desear algo tanto, invertir tantos años, sacrificar a tu familia y que por fin cuando lo logras llega un bicho y te derrumba tus planes. Piénsenlo, aplica para cualquiera de nosotros. Podría, no sé, ser gonorrea, sirfi, diserpes. Pero para el presidente fue el coronavirus. Reclam.